Vamos a ir a México. Con gran alegría y optimismo recibieron cientos de empleados de la salud las primeras vacunas contra el COVID-19. Víctor Blasquez, nos tienes las reacciones desde la capital mexicana. A México le hacen el mejor regalo de Navidad. ¿Duele? Sí, un poquito. María Irene, jefa de enfermería de la unidad de terapia intensiva y dedicada a atender pacientes con COVID-19 del Hospital Rubén Leñero, ella, de 59 años, se convirtió en la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19 en México. Así recibió la dosis que le dará fuerza para seguir luchando y haciendo su trabajo, salvando a sus pacientes. Y esto pues me da pauta nada más para seguir ahora con más seguridad y con más bríos para seguir al frente de esta guerra de un enemigo invisible. El Hospital General de México, una unidad militar en la ciudad de Toluca y otra en el estado de Querétaro, se convirtieron en el epicentro de esperanza en la lucha contra el COVID-19. El vocero de la lucha contra la pandemia en el país, Hugo López-Gatell, anunció el inicio de un nuevo ciclo. Hoy, 24 de diciembre, inicia la vacunación contra COVID-19 en México y cambia la fase, el manejo de la epidemia, hoy con una luz de esperanza. Así, en esta primera etapa, 3.000 profesionales de la salud vuelven al campo de batalla con un escudo que les dará inmunidad contra el virus que ha dejado millones de muertos en el mundo. Pero además, también en México existen otras alternativas como las vacunas que se encuentran en la última fase experimental. Marisa nos cuenta, lo importante es que todos los que puedan se vacunen. Hay ciertos casos que por el momento no se van a poner a vacunar, pero si me vacuno yo, te vacunas tú y nos vacunamos todos, protegemos a la persona que no pueda vacunarse. No es que no quiera, es que por su condición física no puede. Pero entonces ella no se vacuna, pero todos los alrededor sí proteges al rebaño. Hoy la vacuna llega a México en un momento crítico, cuando hay cerca de 120.000 familias en las que hoy faltará un integrante a cenar en la mesa. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV.